¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 ¿Aca los costados? ¿Qué? ¿Lo quiere moderno? ¿Qué? 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 Tranquilito. ¿Qué? 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 ¿Se van a enojar conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ellos están acostumbrados a verlo con ese pelo tan lindo? ¿Qué? 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 ¡Un corte completo! ¿Qué? 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 Si yo lo haría. ¿Qué? Pero usted es bonito así como está. ¿Qué? Además, póngase así que el Profesor Rosa sepa que yo... ¿Qué? 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 ¿Qué está haciendo aquí? ¿Pero cómo está, don Bobby? Perdón. ¿Qué? ¿Qué? Lo que va a hacer, yo me hago responsable del EG, voy a explicar una cosa. Guruguru, mire, cuando nosotros salimos a pasear y nos ponemos de acuerdo, de que hay que ir a vitrinear, hay que ir a vitrinear. ¿A qué? Y no quiere que se venga a sentar acá. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo se las va a cortar? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡A qué? A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es la excusa, don Bosch? Dígale, dígale. Pero con cariño, con amor. ¿Qué? ¿Qué? No, si eres muy tierno y te escuchas. Venga, 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 venga. ¿Se ve que no tiene? Vamos a vitrinear ya. ¿Quién sabe lo que quiere? Bueno. Profesor, perdone que lo moleste antes. No, no, ninguna molestia. ¿Por qué no me dejan un dibujo? Usted es tan bonito, tan bonito. Es que la verdad es que como que no tengo mucho tiempo. No, que se va a demorar, profesor. Mire, yo tengo dibujo aquí. No, 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 no. No, sí, 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 es verdad. Sí que tiene. Este es lindo, bueno, este es lindo. Es precioso. Pero es que yo quisiera, una vez que estés peluquería, wey. Y así yo que estoy chiborreo que esté, es cliente mío. Pero uno rápido. ¡Rapidito, rapidito! Si tengo cartulina acá también. Mira, mira. ¿Dónde usted me diga? Por aquí. Por aquí. Pero... ¿Algo quiere decirle a usted? Claro. ¿Cómo para peluquería? ¿Qué le parece? ¿Eh? Que no se me vaya ahí. Bueno, juro. Allá está mirando. La librería. Está entretenido y algo así. Mire, esto a usted le puede servir. Si le hacemos como el peluquería, entonces cualquiera va a echar acá, a usted le empieza a pedir cortes. Y usted también podría, porque va a quedar los diferentes estilos de cortes de pelo. Y de cejas. De cejas también. Claro. Mire, esta parte es fácil. Tiene la de tan, tan. Pero, como esta es peluquería. Sí. Y un bigote. Un bigote bonito. ¿No es que hay gente que quiere? Ya, ya. ¿Qué le cuesta un bigote? Buena idea, sí, sí. ¿Sabes? Si a lo mejor le gusta con más patillas, así también. Eso, la patilla es linda. Ya. Y una barbita, una barbita. ¿Barbita también? Perdón, mira, ¿cómo puedo decir? No, no, no. Que de repente llega gente con mucha barba aquí. Y la rapidez suya para hacer esto. No, cierto. Mire, lo que pasa es que mucha gente a veces como que cambia toda la fisionomía dependiendo del cuerpo. Professor, perdón, no es que yo sea exigente, pero como que le dejó mucha barba. Bueno, pero si usted me pidió barba, don boy. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me pedí barba, pero no. ¿Sabes lo que se le ocurre, don boy? Que usted le voy a a afeitar, pues claro. Le afeita el bigote, lo afeita. Ay, lo deja. No, si yo... Yo no lo olvidé, mire. Tiene una... ¿Cómo se llama esta que usted usa para...? A ver, spray. Cualquiera. Cualquiera, señor. ¿Cómo va a afeitar? Pero mire, mire, mire. Yo le voy a dar mi idea, pues sí. Es que esto es una cosa que yo sé. Usted le empieza a echar, ¿ya? Le echa toda la parte que necesita la barba. Entonces usted le pone el agua. Igual que lo que hace cuando viene una persona a pedirle que le corte la barba, o el bigote, o la patilla. Eso es todo. Y me va a decir que lo afeite. Pero luego, que después el trabajo es suyo, yo no me voy a meter en la vida profesional suya. Usted lo tiene que hacer. Entonces yo voy a donde limpiarme nomás y... Aquí tiene el profesor. Listo. Perfecto. Entonces... Yo... Yo estoy ahí con la navaja, ¿no? Yo, que usted lo hace con la navaja. Despacito, despacito. Cuidado con cortar. Con mucha habilidad. Y hasta luego, ¿cómo voy? Yo tengo que ir a buscar algo. Muchas gracias, profesor. Que le vaya bien. ¡Bueno, bueno! ¿Quiere? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!